Este viernes se registran violentos desmanes en la mina Antapacay de la compañía Glencore, que se encuentra ubicada en la provincia de Espinar, al sur de Perú. Una de las zonas más convulsionadas por las protestas que se están dando hace más de un mes en contra de la presidenta Dina Boluarte y de su gobierno, así como en contra del Congreso y hacia una demanda de elecciones generales que piden que se den este 2023. Compañía Minera Antapacay informó que al mediodía obra peruana de este 20 de enero un contingente de ciudadanos espiranenses llegaron a las instalaciones del campamento minero demandando que se paralicen las actividades de la mina de cobre. Y acto seguido, un grupo de personas ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la operación, saqueando pertenencias de trabajadores y bienes de la empresa, según denunció Antapacay en un comunicado. Se vienen dando incendios al interior del campamento ocasionados por los invasores y mientras ello ocurre, la empresa invoca que las autoridades dialoguen con los dirigentes sociales para que cese la violencia que pone en riesgo vidas humanas.